Brittany Chantal es el nombre de la menor que padece de leucemia, cuya familia realiza diferentes actividades para solventar su tratamiento. Cada dos meses viaja a la capital de la república. Ella está con la enfermedad de la leucemia, estamos luchándola con ella, se va a su tratamiento cada dos meses a Lima y siempre estamos haciendo las actividades para ella y pedirle por favor a la población de nuestra ciudad si podrían de pronto ayudarnos con su generosidad y su buen corazón que tiene. Señora, como nos comentaba usted, la niña viaja cada dos meses para recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad. Sí, sí, así es, cada dos meses está yendo a Lima. Ahorita ella se va este febrero, el 24 de febrero está viajando y para eso pues nosotros siempre estamos haciendo las actividades porque realmente es un, para que se vaya es un gasto, porque ella tiene su seguro pero de Jaén, ella está viviendo ahí en Chumba y no recibe pues los pasajes ni nada de eso. El próximo 2 de febrero realizarán una actividad para recaudar fondos. Estamos pensando hacer la parrillada el 2 de febrero acá en Girón San Miguel 499, una cuadra antes de las siete esquinas. Una cuadra antes. Bueno, ¿qué llamar harías a las autoridades que desean apoyar este caso? Bueno, ¿a dónde pueden acercarse las personas que quieren apoyar con su granita de arena? Acá en Girón San Miguel 499, vale, Chilcay, si desean apoyarnos. ¿Con quién se pueden contactar? Pueden contactar a mi persona Karin González o a su mamá, su mamá está trabajando. ¿Algún número de teléfono a donde puedan llamar las personas? 941-97-254. Finalmente, la pequeña Brittany Chantal invitó a su actividad para seguir recibiendo el tratamiento médico. Quiero invitarles a que vengan a la... ¿A la parrillada? A la parrillada. ¿Que se va a realizar cuándo? El 2 de febrero. ¿En qué Girón? ¿Cómo se siente ahora usted? Bien. Todo tranquilo. Ya que está recibiendo su tratamiento adecuado, se siente mucho mejor. Para recibir el nuevo tratamiento necesita el apoyo de la población. Sí. Gracias por ver el video. Gracias.